Los gobiernos de los pueblos de las Américas no podemos aceptar ni ser cómplices de un plan intervencionista como el que se denuncia el día de hoy. Nuestros pueblos han luchado por construir nuestras democracias y hoy pues nuevamente el interés imperial, bajo su misión de algunos estados, intenta derrocar gobiernos al viejo estilo del pasado, utilizando a la OEA para justificar las intervenciones militares. Gracias por ver el video.